Hola, ¿qué tal, mi gente? Les habla Dalis y les mando un gran saludo a mis amigos de Guau, la revista. Dalis, cuéntame este tema, el candado. La llave, no todo el mundo la tiene. No, nadie. Yo tengo la llave y el candado también. Sí. Es un tema muy explosivo, me encanta el ritmo. Gracias, sí, es muy movido así para que la gente baile, goce y se sienta feliz. Es un tema con los que yo creo que muchas mujeres se pueden identificar porque en alguna etapa de su vida creo que han pasado por esto, donde quieren estar, quieren tener su tiempo, quieren estar en lo suyo, no quieren estar en ninguna relación, quieren tiempo para ellas, pero también quieren divertirse un poco, eso yo creo que les va a gustar mucho a las personas. Pues básicamente lo que quiero es que la gente se pueda identificar, es como yo soy su voz. A mí me gusta que los fans me digan, mira, escribe de esto, escribe de esto y así como uno tiene el talento y la oportunidad de hacerlo y de expresarlo al mundo, pues creo que es una manera de hablar por ellos y hacerlos sentir que alguien está pasando lo que ellos ya pasaron. Desde pequeña, eso está desde pequeña. Yo nací con eso desde pequeña, escribo, creo melodías, me regalaron, yo me corté un teclado y yo empecé a sacar música de la que yo creaba y solo está en mi sangre, está en mi sangre. Pues mira, siempre yo creo que la familia me apoyó desde siempre, ellos mismos abrieron con sus propios ojos que tú sabes que a mí eso era mi pasión, yo creo que mi familia, mis compañeros siempre estuvieron ahí para mí. Super fun, de verdad que la pasé increíble y todos se portaron súper bien conmigo sin yo, tú sabes, todavía ser nadie y fue una experiencia increíble, me reí, gocé, me frustré en algunas partes porque es mi primer video, ¿me entiendes? Y yo soy súper, suelo ser súper tímida, estoy rompiendo ese miedo, ese hielo, así que increíble. Tengo muchísimos temas, imagínate, llevo escribiendo hace tiempo, tengo mucho que dar. Ahora mismo creo que en diciembre soltamos otro para así, no vamos a parar, vamos a seguir, vienen cosas diferentes, nuevas. Yo creo que ahora mismo Bad Bunny, Bad Bunny, sí, y Rosalía. Son diferentes, son diferentes, son algo que no te esperas lo que vaya a suceder con ellos, son increíbles, de verdad. Gracias.